Sanidad pública, universal y gratuita, con independencia de tener o no, enregla los papeles. Así ven desde Unión, Progreso y Democracia el Sistema Nacional de Salud. Y esta es una de tantas diferencias que tienen con Ciutadans. Así lo ha remarcado la candidata de UPyD a la Generalitat Valenciana, Licia Andújar, quien ha participado en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. El portavoz adjunto de UPyD, Andrés Herzog, ha sido el encargado de su presentación. Alicia es licenciada en Derecho, es licenciada también en Criminología por la Universidad de Valencia. Andújar ha resaltado que su partido reclama una financiación equitativa y justa para todas las comunidades. Potenciar la investigación entre todas las universidades de la Comunidad Valenciana y avanzar en la especialización de la investigación son otras de las propuestas en materia sanitaria. Una sanidad para la que abogan por que las competencias sean devueltas al Estado. No es justo que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana tengan una sanidad pública de peor calidad que la de otros ciudadanos de España. Somos conscientes de que desde el presupuesto de la Generalitat se pueden liberar 1.400 millones de euros que pueden destinarse, entre otras materias, desde luego a mejorar la sanidad para los valencianos. Herzog y Andújar han reconocido que aunque la situación interna de UPyD no es la mejor para afrontar una campaña electoral, su objetivo es entrar en las instituciones, con cuantos más representantes mejor, para lo cual presentan candidatos en el 80% de la población de la Comunidad Valenciana. Gracias.